Tras acuerdos entre autoridades y habitantes de la comunidad de Sacualpan, se reencienden los motores para abastecer agua a Colima y Villa de Álvarez. Sacar la basura de estiempo y música alta son algunas de las causas de los conflictos vecinales. Los detalles son el canal 151 y 1151 en HD de Megacable o a través de Facebook Live a las 8 de la noche. Gracias por ver el video.